Hola, ¿qué tal? Bienvenidos la tarde de este miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Guardia Nacional haya implementado un operativo para la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esto luego de los disturbios que se presentaron ayer en carreteras aledañas a los municipios de Celaya y Villagrán, hechos por integrantes de esta organización delictiva. El mandatario federal explicó que se trata de una inconformidad del cártel por la intervención que ha tenido la federación en la zona. Debido a que un proveedor de origen alemán resultó positivo a una prueba de coronavirus, la armadora Volkswagen pidió a 40 colaboradores que estuvieron en contacto con él que permanezcan aislados para evitar la propagación del COVID-19. A través de un comunicado, la armadora alemana explicó que este paciente positivo por coronavirus radica en Alemania y hace unos días pasó una temporada en Italia. Posteriormente viajó a México y visitó las instalaciones del armador en Puebla, estando en contacto con personal de dicha entidad y también de Guanajuato. En el grupo de las personas que fueron capacitadas por este proveedor alemán se encuentran en empleados de la planta Volkswagen en Silao. En Guanajuato, varios sectores se sumaron al paro de labores del 9 de marzo, Un Días y Nosotras. En algunos casos reportan pérdidas económicas superiores a los 2 millones de pesos, como lo son las empresas integradas a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias mejor conocidas como Amexme. En el caso de las mujeres que laboran en bares y cantinas, se reportó que dejaron de acudir a sus centros laborales un total de 400. En Amexme Capítulo León se registró que 2.500 empleadas se sumaron a la protesta, lo que representa en nómina alrededor de 2 millones de pesos que valieron la pena para que las mujeres con su ausencia hagan notar su importancia en todos los ámbitos. Así lo señaló Leticia Venegas, presidenta del sector. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta la abanía de Jaramillo.